en este tutorial vamos a explicar cómo configurar un control remoto en una central dsc power series en estas centrales el receptor de las señales vía radio normalmente vienen en los teclados como el que tengo para hacer este tutorial para ello vamos a utilizar una central dsc pc 1616 que es la que tengo montada ahora mismo un teclado rfk 5500 para hacer la programación un control remoto ws 4939 de cuatro botones y la programación por software la haremos a través del dlc 5 abajo en la descripción dejaré un link en el cual se pueden descargar el manual de programación vamos a realizar la programación de dos formas primero por el software del s5 y después a través del teclado para que puedan ver las dos opciones en la página 7 del manual viene explicado cómo se configuran los controles remotos en la sección 804 entraremos en el menú de configuración de elementos vía radio en la sección 41 pondremos el número de serie del control remoto hay que ver que si quieren si tienen que poner una a una b una c una d o una e o una f tienen que mirar en la pantalla cómo se tendría que poner después en la sección 61 pondremos qué función tiene cada botón el botón 1 vamos a poner 03 que será armado presente el botón 204 que será armado ausente el botón 3 vamos a poner 27 que será desarme y el botón 4 que es el número 30 pondremos pánico bueno aquí estamos conectados a central a la pc 16 16 a través del programador vale y nos vamos a la parte donde pone wireless vamos doble clic y nos sale otra pantalla aquí pone wireless que hay uno damos doble clic y aquí nos va a salir el número 6 que vamos a poner en este caso el del control remoto que es 656 97 a vale y el tema de partición como viene la partición 1 eso no lo tocamos y después ya las funciones la función de cada botón aquí podemos modificar como queramos en este caso 03 que es el armado está armado este otro armado el ausente el armado presente armado ausente desarmado y la alarma de pánico que podemos poner la que queramos de acuerdo es así de fácil para programar esta central después ya cargaríamos los datos en la central y estaría programada esta central con el control remoto bueno aquí como ustedes pueden ver tenemos el teclado y vamos a programar el control remoto de cuatro botones más en la programación que es asterisco 8 y 45 que es el código del instalador ahora vamos a la sección 804 para entrar en el menú para configurar los elementos vía radio ahora vamos a la sección 41 aquí pondremos el número de serie del control remoto que viene aquí en la parte de aquí arriba de acuerdo no se ve por el tema de que es muy pequeño pero es esta pegatina que pone aquí arriba que pone sn y un número con con letras de acuerdo nosotros vamos a poner que es 65 69 7 y ahora va un la que hay que poner asterisco 1 y tenemos la de acuerdo vale ahora vamos a la sección 61 en el cual vamos a programar digamos la función de cada botón de acuerdo 03 que es armado presente 03 04 que es armado ausente 04 después 27 que es el desarme 27 ponemos y después el botón 4 que sería vamos a poner pánico que sería el 30 de acuerdo y ya estaría configurado para salir a la almohadilla almohadilla y ya estaremos estaríamos otra vez en la pantalla principal bueno aquí tenemos el teclado y el mando a distancia vamos a pulsar este y este es el modo presente presente de acuerdo pulsamos le he puesto 10 segundos para que se vean en el vídeo que pone modo presente es el tiempo de salida no suena el nacer pitito pero aquí vemos modo ausente de acuerdo desarmamos vale y este de aquí es el modo ausente que este es el que pita también posee 10 segundos con lo cual 12 segundos del pitito cuando termines modo ausente decir la gente el personal ya no está en la casa de acuerdo desconectar de acuerdo y está aquí el rojo estará configurado para el pánico y es así de fácil configurar el control remoto de adsc de acuerdo aquí termina este tutorial la configuración del control remoto en estas centrales es bastante fácil ya que vienen las funciones de los botones pre configuradas de fábrica espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias